Como el siervo prado por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene hambre y sed de justicia, dame tu palabra, lléname Señor. Como corrientes de agua entre mi interior, fluya como una fuente en mi tu espíritu. Como el siervo prado por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene hambre y sed de justicia, dame tu palabra, lléname Señor. Como corrientes de agua entre mi interior, fluya como una fuente en mi tu espíritu. Tú, sólo tú, tienes de esa agua que sacia mi alma, mi Señor Jesús. Tú, sólo tú, diste de esa agua a la samaritana, todo en ella cambió. Tú, sólo tú, tienes de esa agua que sacia mi alma, mi Señor Jesús. Tú, sólo tú, diste de esa agua a la samaritana, todo en ella cambió. Tú, sólo tú, diste de esa agua a la samaritana, todo en ella cambió. Tú, sólo tú, diste de esa agua a la samaritana, todo en ella cambió. Tú, sólo tú, diste de esa agua a la samaritana, todo en ella cambió. Tú, sólo tú, diste de esa agua a la samaritana, todo en ella cambió. Tú, sólo tú, diste de esa agua a la samaritana, todo en ella cambió. Tú, sólo tú, diste de esa agua a la samaritana, todo en ella cambió. Tú, solo tú, tienes de esa alma que sacia mi alma Mi Señor Jesús, tú, solo tú Diste de esa agua la samaritana, todo en ella cambió Tú, solo tú Tienes de esa agua que sacia mi alma Mi Señor Jesús, tú, solo tú Diste de esa agua la samaritana, todo en ella cambió Mi Señor Jesús, tú, solo tú Diste de esa agua que sacia mi alma Mi Señor Jesús, tú, solo tú